La mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayor. Son las 8 con 37 minutos, estamos de regreso y está a la teléfono con nosotros Don Alberto Mayor. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días. Sale la encuesta de La Cosa Nostra. Sí, todavía... ¿Están en elaboración? Técnicamente salen... No, no, está listo. Técnicamente sale en la noche porque es el momento en que hacemos con nuestra membresía y con quienes aportaron a la encuesta, hacemos el rito. Pero efectivamente ustedes ya la tienen. Estuve mirando ayer, está llena de datos interesantes. ¿Cuáles se pueden desclasificar ahora? O sea, yo creo que hay varias cosas. Primero, que los datos son bien estables en lo que hemos medido respecto al resultado del plebiscito. Que no creo que hayan sorpresas. O sea, del orden del 54-55% para la encuesta. Es lo que aparece en las mediciones anteriores, lo que aparece en esta. A otras encuestadoras se les ha movido. Creo, honestamente, porque han hecho mal las preguntas. Pero bueno, a nosotros no se nos ha movido. Y vamos a ver cómo termina la próxima semana. Ya, ya. Eso es lo primero. Que fue lo menos interesante al final de lo que encontramos. Ya. Porque lo que encontramos más interesante tiene nombre y apellido. Tiene nombre de mujer. Tiene nombre de mujer. Es el fenómeno Evelyn Matei. Esto es fantástico porque mi opinión, así como sin mirar los datos, previo a los datos, siempre ha sido que las posibilidades presidenciales de Evelyn Matei son discretísimas. De hecho, yo me habría atrevido a apostar de que no iba a tener un futuro presidencial relevante para mí sin ninguna duda. Siempre existe esta cosa que los analistas dicen, no, pero mira, nunca se sabe. Yo habría apostado que no había ninguna posibilidad. Sin embargo, para eso está la ciencia, los datos me dicen lo contrario. No solamente me dicen lo contrario porque saca un buen porcentaje, que le va bien. A 6, 7 puntos del segundo, casi 10 puntos del tercero, o sea, muy fuerte. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que es el único actor en la escena que tiene la posición parecida al punto exacto, por decirlo como el poeta guatemalteco. Entonces, ella está en una posición que es la posición, por decirlo así, neoconsertacionista. O sea, tiene gente, pero al revés, tiene gente que está en una posición en muchos elementos más cercana a la izquierda. Tiene gente, la mayoría que tiene está por su lado o por la derecha, pero es la única que puede dialogar con esos dos mundos. Ni Carolina Tobá, que era obviamente la que tenía todas las posibilidades de ocupar un poco ese espacio. Ella está muy centrada como en la vinculación con el gobierno y tiene los datos muy cercanos al gobierno, lo que la restringe a ese 30% del gobierno. Y por otro lado tienes a José Antonio Kast, que también está articulado para el otro lado. Entonces, ella logra esto que hace rato nadie busca, pero que siempre es tan útil, que es el centro. Y lo ha conseguido con datos bien sorprendentes al respecto. Ya, y lo importante entonces es que ella reúne votantes del espectro que normalmente no votan por alguien de la derecha, por alguien de la UDE. Exactamente. A ver, no tengo un sistema de panel donde yo sigo a las mismas personas, pero lo que yo más o menos vislumbro a partir de distintas encuestas que hemos hecho en el último periodo, es que da la impresión de que hubo un grupo de personas que, por una serie de razones que tenía que explicar metodológicamente, parecen haber sido votantes de concertación, digamos votantes de concertación más de centro, y ese votante de concertación se siente muy ofendido al principio del gobierno Gabriel Boric. Y ese votante de concertación migra muy molesto a republicanos, porque republicanos eran los que criticaban al Frente Amplio. Recuerdo que conversamos de esto, conversamos de cómo las cifras revelaban, yo me acuerdo además que era irredarguible, digamos que había gente concertacionista metida en republicanos, lo que a primera vista parecía, si no sospechado, al menos imposible. Bueno, tal parece que esa gente está en un proceso de reflujo en el cual dicen, bueno, ya está bien, parece que me pasé un rato, pero hay un pueblo que me está sirviendo, y están con el Dismatey, este reflujo puede continuar, se puede solidificar ahí, si se solidificara ahí, que hay posibilidades por una serie de otras razones estructurales que se notan en los datos, bueno, si eso ocurriera sería una gran noticia para la derecha, gran noticia para la derecha, pero para que eso se solidifique tienen que estar todos los actores de la derecha conscientes de la relevancia de este hito, y eso es lo que no está pasando, porque de hecho a Belis Matei le han pedido que se la juegue, se la juegue, se la juega por él a favor, y resulta que a ella no le conviene jugarse por él a favor. Entonces, ese es el debate en el cual ella está metida, que es bien complicado. Ya, pero ella, digamos que ha hecho algunas declaraciones a favor de la favor, valga la redundancia, que son más bien melifluas, que sí, pero no tanto, lo cual tendería a mantener en el redil de sus votantes a esta tipología del electorado, mientras abre sus brazos hacia el centro, o su brazo izquierdo hacia el centro, y trata de atraer votantes que se sienten, digamos, confiados en una mujer con trayectoria política, proveniente de la UDI, pero no del UDI, digamos, del palo de Jovenono Boa, digamos, de esa madera, y que además, yo diría que ha mostrado una evolución interesante, cuando ha sabido hacer guiños al centro, ¿te acuerdas cuando le hizo un guiño a Nicolás Cataldo, me parece? ¿A Cataldo fue? ¿A actual ministro de Educación? Sí, a Cataldo, a Cataldo. Pero fíjate que, a ver, dato, 30% de sus votantes votan en contra, 30%. Segundo dato, muchísimo, muchísimo, nadie logra que la opción distinta a la que la persona está votando le aporte tanto, nadie, ningún otro, todos los demás están anclados en su nicho, entonces, logra eso. Además, se plantea entonces la problemática de que ella tiene que mantener efectivamente este a favor sotoboche, este a favor, sigamos con el poeta guatemalteco, camuflajeado. Entonces, esa es la estructura que tiene que seguir, no tiene alternativa. Pero, obviamente, cuando vean el dato, muchas personas que están interesadas en que veanle a favor, y vean el dato de que el 30% de sus votantes están votando a favor, le van a decir, ocupa tu capital político y conviérteme esa gente en nuestra. Y, bueno, le van a poner una situación en la cual puede mermar su capacidad o, eventualmente, o sea, las dos cosas son razonables. Esos son momentos en política que son muy difíciles donde tú dices, las dos partes tienen la razón. A propósito de Jovino, me acuerdo de la época en que Novoa y Longueira debatían internamente en la UDI, si había que entregar como algunas de las empresas que estaban, La Polar, por ejemplo, si había que entregar a La Polar, o había que entregar un par de casos de lucro, por decirlo así, el abuso de los privados, o si había que defender posición con todo. Y tenían esa diferencia, y los dos tenían razón en su perspectiva. No sabemos, nunca sabemos realmente quién tiene la razón en esas cosas. Entonces, la política tiene esos misterios, pero lo interesante es que Erick Matei está en una posición inédita, en mucho tiempo, ya no polarizante, que hay datos también que revelan que el gobierno está en una posición que está muy aislada en el sistema, le va a costar subir de eso. Y, por tanto, ya se empieza a configurar un escenario más o menos claro. Muy bien. A ver, como último acápice de aquello, digamos, ¿qué va a ser, qué debería hacer Erick Matei cuando enfrente la posibilidad de nominación? Recuerda que si hay un lugar donde ella ha sido menospreciada es el seno de su propio partido. La han bajado, ella misma lo ha dicho, por sexismo, por machismo. Privilegiaron en algún momento, ¿te acuerdas?, a Longueira y a Goldborn. A ella la tiraron en el sacrificio a pelear con Michelle Bachelet. Y a mí me parece, puedo equivocarme, pero me parece que todo político con algo de carrete sabe que el día siguiente de su victoria es la muerte de sus enemigos. Al menos simbólicamente hablando. Sí, por supuesto. A ver. Sobre todo los enemigos más cercanos. Mira, yo creo que hay una cosa que tú dijiste que es muy importante, que es el tema de la capacidad que ella ha tenido de interpretar al mundo femenino. No fue el impresionante fenómeno de Bachelet respecto a ese tema. No nos olvidemos, ya se nos olvidó, pero no nos olvidemos que las mujeres votaban a la derecha y los hombres a la izquierda. Es cierto. Y luego de Bachelet, las mujeres votan a la izquierda y los hombres a la derecha. Esto último, los hombres a la derecha, se ha incrementado desde el surgimiento de Trump. Y en los momentos en que la izquierda, además, avanzó en posturas más radicales respecto al tema del género, llegando a la discusión sobre el patriarcado, qué sé yo, que eso generó problemas a nivel de los hombres. Que también se ve en la encuesta en un par de variables. Entonces, tenemos ese factor donde Belin Matei tiene donde recoger porque ella ha logrado tener algo de ese bacheletismo, algo de esa vinculación con la mujer. De hecho, ella se ha mantenido firme en aquellos temas donde los temas de la mujer... También en este proceso es muy importante la discusión que hubo sobre el aborto. El aborto fue una política pública que generó un cambio político. Entonces, y ella siempre se ha mantenido ahí firme apoyando esas causas. Entonces, ha hecho un trabajo que es interesante, pero que honestamente es un poco un misterio. Es un poco un misterio porque efectivamente ella, cada vez que ha llegado a las posiciones principales de liderazgo, lo ha pasado mal. Y normalmente esas cosas te dejan heridas que son difíciles de resolver. Pero bueno, estamos en un escenario donde probablemente ella tenga el... A esta altura, su principal problema es que queda demasiado tiempo. O sea, ese es el problema. Absolutamente. Don Alberto, ¿se queda usted el comentario deportivo con el gurú? Por supuesto. Perfecto. Escucha al gurú. Entra al gurú. En el Sonar Informativo también jugamos. Es el momento de los deportes o algo así. Con Ignacio Pérez Tuesta. Don Ignacio. ¿Cómo le va, don Rafa? Buenos días. Buenos días, don Alberto. ¿Cómo le va? Buenos días, don Ignacio. Oiga, usted me imagino que conocen a la Universidad de Concepción, a la Casa de Estudios. Por supuesto. Me imagino, trae su casa de estudios. Por supuesto que conocen al Club Deportivo de la Universidad de Concepción. Por supuesto. Sobre todo el equipo de básquetbol, que ha arrasado en los últimos años campeón. Pero también un equipo de fútbol que hoy día Milita es la primera vez. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque ayer ya se informó que la rama de fútbol de la Universidad de Concepción, es decir, el club de fútbol, no el club deportivo total, va a pasar a ser Sociedad Anónima. Se va a convertir en Campanil Sociedad Anónima Deportiva. Ya, esa es la primera noticia. Y quien es el dueño, había varios postulantes para quedarse con esta concesión de Sociedad Anónima Deportiva, en la cual la corporación del Club Deportivo de la Universidad de Concepción va a ser parte también. Va a ser un modelo muy parecido al de la Católica, al del Club Deportivo de la Universidad Católica. Es decir, que solamente se concesiona la rama de fútbol. Bueno, el dueño, y quien se adjudicó esto, es un empresario, Rimun Hanuch. Y usted dirá, ¿de dónde este señor? De Emiratos Árabes, Unidos. El nuevo dueño de la rama de fútbol de la Universidad de Concepción. ¿Qué le parece, don Alberto? Inversiones no tradicionales. Es que, sí, es que esos son los casos que son bien, así como para la expectativa de los hinchas, bien complejos. Porque yo, aquí en España, por ejemplo, han llegado muchos chinos, árabes, qué sé yo, a comprar clubes. Y existen experiencias completamente opuestas. Bueno, en el caso europeo, ni hablar, el Paris Saint Germain con una cantidad de plata descomunal, que no le importa lo que gasten, pueden pagar lo que sea. De hecho, la restricción que tienen es las restricciones que puso la FIFA, para que no existan ciertas condiciones de, unas cantidades de dinero moviéndose dentro de los equipos. Y, por otro lado, tienes equipos, donde yo vivo, en Valencia, por ejemplo, es una experiencia catastrófica. ¿Ustedes recordaban que el Valencia, en la época de nuestro Iván Bambam Zamorano, era súper, súper exitoso? Y resulta que el Valencia le ha ido pésimo desde que llegó un inversionista multimillonario que compró el club y que supuestamente lo iba a llevar a la grandeza más extraordinaria. Y no ha ocurrido tal cosa. Al contrario, está peleando siempre el descenso, o descendiendo y subiendo. Claro, este empresario está dentro del equipo ejecutivo de Almazot, que es un grupo que, según Forbes, está en el puesto 35 de los grupos familiares más importantes de Medio Oriente. Atento, Campanil. Atento, Universidad de Construcción. Se acerca Cristiano Ronaldo a... No, le estoy aprendiendo mucho. Pero yo tengo la sensación de que estos inversionistas han optado por... Bueno, ya que no podemos ser buenos para jugar, por lo menos tengamos los clubes. Porque ni la Liga China, ni la Liga Árabe consideran despegar finalmente. No, claro, claro. O sea, yo creo que hay gente que lo hace por eso, otros lo hacen porque, en el fondo, es un aterrizaje en un lugar donde te da cierta presencia y tú quieres, tal vez, llegar a hacer inversiones y llegar a través del fútbol siempre te ayuda. Es bien difícil saber las razones que motivan a una persona. A veces es como un juego, ¿no? Para los millonarios de estos niveles, es como, bueno, es como tener un PlayStation. Claro. De hecho, hay unos juegos que son iguales a eso. Solo debo decir que agradezco a la Universidad de Concepción como club a Gustavo Lorenzetti, que luego llegó a la U y nos hizo tan felices. Es verdad, es verdad. Así que, bueno, esa es la noticia, digamos, del mercado que dio a conocer anoche para esta Universidad de Concepción que, insisto, su rama de fútbol va a pasar a ser social y deportiva de los pocos clubes que quedaban sin tener esta estructura. En otras cosas importantes, ayer Alexis anotó un gol en un tremendo partido ante el Benfica por la Champions. Iba ganando 3 a 0 el Benfica y terminó empatándolo el Inter igualando 3 a 3 con el penal de Alexis. Fue el 3 a 3. Así que, bien por Alexis que sigue siendo, muchachos, nuestro último bastión, que al menos no titular, pero que está con cierta regularidad en Europa de la llamita ya que se está apagando de la generación dorada. ¿No le da nostalgia ahora, Alberto? Yo quiero hacer una reivindicación de Alexis. Podríamos dedicarle tiempo a una reivindicación completa. Pero además yo encuentro, primero porque yo nunca fui súper fan de Alexis. Porque ya me tocó en la época de mi vida en que me había decepcionado el fútbol enormemente. Entonces no alcancé a vibrar con... Yo alcancé a estar enamorado de Marcelo Sala. Alcancé a estar hasta por ahí un poquito después. Pero con Alexis no me tocó la fibra. Pero es evidente. Pero maldita sea, es evidente todo lo que le debemos a Alexis. O sea, es evidente. O sea, ¿alguien se imaginó alguna vez que íbamos a ganar una Copa América con un penal picado? El último penal picado. Es que alguien se puede imaginar una cosa así. Argentina. O sea, Argentina. O sea, nos devolvió la posibilidad de entablar esa relación que siempre al chileno le ha costado, ya, de simetría. La horizontalidad en el trato. La efectividad, la horizontalidad con los argentinos. No, por favor, por favor. Con los uruguayos, dígalo, dígalo. Y los uruguayos también. Alexis Sánchez y Benjamín Vicuña hicieron esa cosa. ¡Ja, ja, 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 ja. Notable. Notable. Después de esto lo tengo nada más. ¿Cuándo lo vas a dejar de invitado para el Deportivo? Ese día no me lo pierdo Deberíamos analizar aquello Sobre la reivindicación chilena En el Cono Sur A cargo de Alexis Sánchez Exactamente, me encantó Don Alberto Mayor, muchísimas gracias Por el tiempo que nos ha dedicado Esperamos ansiosos la publicación de la encuesta Para esta noche, dale Muchísimas gracias Un abrazo